Oh, como se la ha hecho Esta es la runa más utilizada en el meta actual con Lulu, vale Brujería, invocar a Eri, banda de maná, trascendencia, piro, láser, valor, revestimiento, hueso, revitalizar, ataque, fuerza atable, fuerza atable y armadura Esta es la build principal de Lulu, vale, empezando con daga de hechicero, dos pociones, incensario ardiente, botas de movilidad, redención, medallón de los solaris de hierro, grial impuridad de tenea Y luego como objetos secundarios, emergencia de ceque, brazo de hielo, promesa del caballero Pero bueno, esta es la build principal en el orden correcto, vale, algunos ítems cambian dependiendo del adversario y demás A ese es como se le maximiza las habilidades a Lulu en el meta actual, se le maximiza la E, de la W y por último la Q Evidentemente la R, al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16, al nivel 1 la E, al nivel 2 la Q y al nivel 3 la W Suelo jugar con Flash y Ignite, aunque hay veces que se puede jugar con Flash y Extenuación Tiene prender, eh Le doy un poco más porque si no no moría ¿Ves? Menos mal que cho el Flash, tú Vale, Ledy, perfecto Le ha ralentizado, eh Me estoy llamando a la kill, pero no la hago apuesta, no dejo de atacar sin más Si lo matas es worth, vale, bien, worth it Que no te maten A básicos Firo, que coño es esto, tío Que coño acaba de suceder, tíos Pues que han perdido ya la partida porque es igual Madre, tú Yo con 3 kills, tú Me hemos perdido Pues si te va por darle una kill a Kaisa Yo con 3 kills, tú Pobre Yasuo Se le está currando, bro Claro, yo es que no he dejado de atacar porque si no A estos niveles, tío Dejo de atacar No llego a atacar y no te quedas la kill Y con la poca vida que te iba quedando, digo No paro Pero bueno, vea Que eso se puede ganar, hostia Si, no estoy pulsando, es solo para pokear, para ganar el orito Mmm, popi Cagada Está costumbrado Ya me he el difference Pues está aquí el fight, lo pinchamos, eh Eh, sí, nivel 1 Ves, sabía yo que no Tengo la E Me cago en la puta, se me ha pillado, o sea, me ha quedado pillado el teclado por el micro Pues me he quedado como pillado, que asco Gracias por el Google, popi Sabía que está todo planeado Si, todo calculado Todo el puto cual Gracias por seguirme, IkerJM y Matías, muchas gracias chicos Vale, Orianna en top Uy, ya son Cabrón, es que jode mazo la mierda esa de Del puto Atrox Bike me llena a fur Uy, mierda Yo con Lulu, que no quería jugar con ella Cabrón, puto A mí no me gusta Si, si es la polla Pero No, o sea, no me gusta ya como support Prefiero a otros Mierda, que me ha de tirar a la Q, por favor Esto pasa por no jugar a casi nunca con Lulu Madre, tú Vale, Rengar está en topside, vale chicos Está por la zona de sublo Dale Creo que lo mató No, el kill La mata, él la ha salvo al kill Putada Si no, ese estaba más muerto Que pena Si, 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 si ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a todo. Necesitamos presiones ahora. Yo voy a moverme ahora, soy perfecto para morir uno contra dos. No, la verdad es que sí, con la ulti esa. Uh, ese pike, eh. Hola, Ani. El heraldo está... Pues tú, Rengar está en bot. Podríamos hacernos el varón, eh. Heraldo, que diga. Hizo flash, hizo flash. Hostia, heraldo, heraldo. Voy a top. Estoy yendo, eh. Tengo ulti, Yasuo. Tengo ulti. Ahí, justo. Tengo un imán, Laura. Le tiro a prender... No, no, no. Es que no quería matarlo. No. Puedes, ¿no? Venga, te pongo el guard. Wow, qué buena. Vámonos. Ya, ya. La acabo de ver, la acabo de ver, pero bueno. Tranqui, tranqui. Aquí no se ha salido bien. A mí me da igual. A mí me da igual. La cosa es que mira, tengo un par, el bot perfecto para llegar. Va, rompemos esto ya. Matribulucía ataque vamos. Vale. Perfecto. Vale, hemos tirado la de top. Y ahora el heraldo. Voy a guardear aquí, no me fío. Atento, Yasuo. Vale, voy para allá. Voy. Uh, Paica está por aquí. Míralo. Cuidado con Rengar que mete. Tío, el puto heraldo, ¿me quieres dejar en paz, tío? Voy para allá, pero es que el puto heraldo no me ha dejado en paz, tío. Estoy yendo, estoy yendo. Aguanta, 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 aguanta. Tengo la ulti. Ulti up. Vale, perfecto. Coño. Hostia, no me lo esperaba. Tengo la W. Nada, me he pido. Me he pido, Yasuo. Deberíamos dar instalación del Draco y el heraldo. Esto es perdida de tiempo, Yasuo. Voy para allá, pero... Estoy yendo, Yasuo. Aguanta, 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 aguanta. Vale. ¡Te ha matado! ¡Lol! Hija de... Hija de la gana. Puta. Hija de puta. Ah, bueno, ya nada, vete a limpiar tu putla, Poppy. No, Ari, no. Mierda, heraldo es gratis. Shit. Solo hacen de gratis. Si te vienes, vente ahora, Poppy, ven, ven, ven. Que vayas o con TP. Yo estoy yendo. Tengo redención. Lo tiro ahora para dar visión. Va. Fíjate que creí que eso lo estaba haciendo. Yo creo que al ver tu TP se piló. Va, yo no me voy a acercar porque si no saben que... Dejo esta zona guardiada. Si te acercas... Te ayudo desde aquí. Va a venir... Viene Rengar, eh. Vale, perfecto. Sabiendo como sea el Rengar, seguro que está yendo. He tirado a esta por si acaso. Vale, buena, Poppy. Vale, te hemos cerrado el racho. Vale, buena, Kai'Sa. Voy a... Vas a por Ori. Tengo ulti, eh. Vale, creo que sobraba. Joder. Milty sobraba, pero bueno. No creí que le fueras a meter tantísimo. Vamos. Vamos a pulsar esta... ¡Hostia! Hijo de puta el Rengar, tío. Pero qué coño hacía aquí, hijo de puta. Puto asco, tío. ¡Uh! Lo han hecho muy bien ahí, eh. Lo han hecho muy bien, eh. ¿Están en esos rojos? Están en el... Vamos a ver, vamos a ver. Están por aquí. Habían dado en el Pyke y Rengar está por ahí. Ya está esos rojos. Yo voy a ir con Yasuo. Creo que es el que mejor apoya. Siendo Lulu. Vamos a pelear, eh. Ten cuidado, eh, Yasuo. Mi Redención 1 llega, eh. Cuando llego se avisa. Tengo Redención, tengo Redención. Vale, ya llega, eh. Redención. Espérate, 1 la voy a tirar. Estoy yendo, vale. Vale, voy. La acabo de tirar. Ten cuidado, ten cuidado. Tengo la ulti en 4, eh. Espérate. Le hago animal, eh. Le hago animalito. Así que lo vas a meter el pulmigo. Ahí está. Forza. Vámonos, chicos. Muy buena. Muy buena jugada. Muy buena jugada. Vete a mid, sí. Yo me voy a quedar aquí con Yasuo. Se está tocando los huevos, Yasuo. Se está haciendo la ma... Una gallola. ¿Qué cojones, tío? Ya, te voy a leer la Redención. Tengo la ulti app, vale. Ah, qué putada. Uh, ya va a ser hasta un poco más rápido. Cuidado que vienen todos, eh. Yasuo. Voy. Nada, pírate, pírate. Regresa por la Reden. Te doy W ahora. Vale, buenísima. Ahí está. Está en su red. Baita. No tenía la W, tío. ¿Cómo mete el hijo de puta, chaval? Acujolante. Ya, vale. Se ha pegado. Madre. Ay, tu puto va a darte. Eh, tíralo ya. Buh. Mirad, grabé al dado al final. Eh, está aquí Aatrox, eh. Deberíamos pillar el siguiente... Vamos a mid, vamos a mid, vamos a mid. Y otra vez. Nada, le he alza doble. Está bien. Bueno, ya son. Tengo Redención, eh. No, pero Poppy, ¿qué te he puesto? Mierda. Bastión muerto. Se he puesto el jueguito. Está todo el volteado. Está animal. Vale. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Salvar a Yasuo. Joder, el puto guarda. Joder, el puto guarda. Buah, esto está aquí. Hijo de puta. Fuck off. Novia real, tío. Me ha aparecido de la nadie. Vale, tengo el ensueño de Surelio, ¿vale? Porque veo que estamos todo el rato, que sí, que no. Que llegamos ahí, pero luego no. Déjaselo, déjaselo a Yasuo. A mi caso. Vale. Yo voy a guardar. Animalito. Mierda, digo. A ver si se la hago. Vale, muy buena. Buenísima, chicos. Buenísima. A la velocidad. Ari, cuidado. Puta Ori, tío. Se escapa siempre a nada. Qué zorra. Me vamos a apoyar. Vamos a aprovechar. No puedo darte más cosas. Sí, nos tenemos que haber ido, eh. Ya son. Ya, eso sí. Pero si no estábamos coordinados, no. Baja varón, tío. Baja varón, tío. Buah, tío. Free Drake, tío. Bade de face. W. Uf. Oye, pues. Qué pena, tío. Ahora, cuidado. Ahora, como moráis ahora, tiene varones. Nos hacen. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, buenísimo. Puse Armin, nosotros estamos aquí. Vale, el inhibe y luego vamos a rompen así que perfecto. Vale, bien. Vale. 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 Te he metido en la bonificación antes de hacerlo el TP. Te lo he intentado robar, digo, se la llevo a robar tú, la risa. Vale, GG. Vale, subí. De puta madre, muy buena, chicos.